Se espera que se agilice construcción de capilla frente a Playa Casitas con la reciente corrección de derechos por ese terreno. La regidora Blanca Uchmeso explicó que este predio ya estaba donado por parte del municipio a la iglesia, pero que existía un error cediendo derechos a una congregación católica en particular, por lo que en pasada sesión de cabildos se hizo una corrección hacia la prelatura S.A. Sociedad Religiosa. Hemos estado dándole seguimiento a esta sesión, a esta donación que hace el honorable municipio de Cozumel, a lo que es una asociación religiosa. El mismo obispo de nuestra prelatura, Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo, nos hace llegar un escrito en donde él solicita que por un error involuntario, la solicitud original que se hizo en marzo de hace más o menos dos años o un año, no recuerdo exactamente ahorita la fecha, se había solicitado a nombre de lo que es la Asociación Religiosa Legionarios de Cristo, cuando debió haber sido a prelatura Chetumal Asociación Religiosa. Entonces nada más fue una corrección que se hizo, ya que al momento de estar haciendo la documentación que avala precisamente esa donación o sesión de derechos para que se pueda hacer la capilla de la Santa Cruz, pues saliera ya con los nombres correctos y ya se pudieran empezar los trabajos correspondientes. La regidora aclaró que desconoce de permisos en general de este proyecto, pero sí esperan que con esas correcciones se agilicen más los trámites para la construcción de esta esperada capilla, la cual se sabe se planea este lista para el mes de mayo. En este momento no desconozco si ya todos los permisos están listos. Esto va a dar más, va a agilizar ya todos los trámites que se tengan que hacer y ya se puedan concretar pues todos los permisos que se requiera para efectos de construcción, para efectos, o sea, para todos los efectos que se requiera ya, o los permisos necesarios para poder construir, ya lo hará precisamente la asociación religiosa que es Prelatura Chetumal. Para Reporteros y Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.